...de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Aquí estamos, aquí estamos, muy buenos días para todos. Bienvenidos a Periodismo a Diario, unos segunditos más tarde, pero el programa ya está en marcha. Estamos con, en este momento les quería dar los datos del tiempo, exactamente 5 grados 8 de temperatura, 3.4 de sensación térmica. El cielo mayormente nublado, hace un ratito lo veíamos algo celeste, saliendo el sol, ahora ha quedado gris, humedad 81%, en un rato les voy a dar el pronóstico para el fin de semana. Antes de empezar a meternos con las notas que tenemos pautadas para hoy, les cuento dos o tres cosas. Preocupación, grave preocupación en la provincia de Buenos Aires. Dos temas están en este momento allí en el centro, en el foco de la atención noticiosa. Y creo que por aquí tienen que pasar la información. El primero es el aumento de casos de coronavirus, algo que ayer al ministro de Salud, Daniel Goyán, lo llevó a pensar que es momento quizás de volver para atrás. No es algo que esté decidido, se están tirando esta serie de ideas, pero veremos hasta dónde llega. En total en el país ayer, 6.127 casos, 148.000 infectados, hubo 114 fallecidos, estamos arriba de 2.700 muertos. ¿Qué nos dice este número de 148.000 infectados? Bueno, busqué en la estadística la mitad, exactamente la mitad. ¿Cuándo había 74.000? Para ver en qué tiempo se han duplicado los casos. ¿En qué tiempo pasó? De 74 al doble, a 148 como ayer. Bueno, esto ha sido en 19 días. El 4 de julio teníamos algo más de 74.000 casos. Así que el tiempo no está mal, pero todos los infectólogos dicen que estamos en el pico, o llegando al pico. Veremos, veremos. El otro tema preocupante es la cantidad de camas de terapia intensiva. Todavía parece que hay lugar. En la capital y en el Gran Buenos Aires están en valores cercanos al 70, 70%. En el conurbano, en algunos lugares mucho más, en otros menos. Se están derivando pacientes. Pero, aquí lo que hay que marcar, y a mí me parece que este es uno de los grandes éxitos de la cuarentena, por más que hoy van 125 días, y a todos nos ha dolido mucho, y a quienes usan la calle como su trabajo muchísimo más. Yo les decía que la cantidad de unidades de terapia intensiva que está ocupada en este momento, es uno de los, subocupada, por decirlo bien, es uno de los factores por los cuales no ha crecido la mortalidad. Gracias a que hay una muy buena terapia intensiva que se ha trabajado para ampliar, etcétera, etcétera, no tenemos tantos casos en proporción a la población, como sucede en otros países del mundo. Así que, esto no deja de ser bueno, pero, veremos si hay alguna posibilidad de volver con esto para atrás. Yo creo que es tan lejana, que no se va a dar por ahora, menos con este tiempo de duplicación, 19 días, pero es evidente que la gente ha relajado, sale a la calle, y que no respetar el distanciamiento social puede incrementar los casos. El segundo factor de preocupación en el conurbano es, evidentemente, la inseguridad. Tanto Clarín como La Nación hablan del tema Sergio Berni, del tema de lo que ha ocurrido en el conurbano en la provincia de Buenos Aires. Ayer se supo que se han fortalecido el patrullaje federal en ocho municipios. Avellaneda, Quilmes, La Matanza, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Lomas de Zamora. El punto pasa, por lo que yo les dije ayer a la mañana, ¿quién coordina estas fuerzas? Porque está bien, la ministra de Seguridad Nacional las ha mandado allí. Bueno, Sergio Berni dice, yo quiero mandar. Y la Nación dice, no. Y ahí se producen estos cruces que ya vienen desde atrás. Ya vienen desde atrás. Recuerdan aquel episodio en el puente de la Noria, hubo otros casos con Berni, con protagonismo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está el tironeo. El diario Clarín ayer había publicado en su página web que el presidente de la Nación le habría bajado el pulgar a Berni. Esto fue desmentido por Guado de Pedro, el ministro del Interior, a quien la nota que estaba publicada decía que el presidente le había dado la facultad. Bueno, veremos cómo deviene todo esto. Porque lo de Berni verdaderamente ha sido muy agresivo con la ministra nacional. Y bueno, si no se llevan bien, alguien tiene que limar las asperezas. Por supuesto que el hilo siempre se va a cortar por lo más delgado. Pero, pero, Sergio Berni tiene el padrinazgo sin ningún tipo de duda de la expresidenta de la Nación, de Cristina Fernández. Así que por allí también está todo el costado político de esta historia. Pero después nos tenemos que poner en los zapatos de los vecinos del Gran Buenos Aires que están viendo cómo día a día crece el delito, cómo día a día los que salen a la calle no son los gente que va a trabajar, sino gente que va a delinquir, cómo se producen entraderas, cómo hay arrebatos en la calle. Verdaderamente la situación está más que complicada de allí, entonces el aumento del patrullaje de las fuerzas federales. Así que estos dos temas, el coronavirus y la inseguridad, son las dos cuestiones que están bombardeando en este momento al conurbano. Hoy lo presentan los diarios, quizás de manera desperdigada. Nosotros, tal como hacemos desde siempre aquí en Periodismo a Diario, tratamos de unir las cosas porque todas tienen un hilo conductor. En este caso, la situación por la que está viviendo la población y también el gobierno que tiene que atender varios frentes a la vez. Bueno, ustedes dirán, los gobiernos están para eso, el que no es capaz de atender varios frentes a la vez no puede ser gobierno. bueno, no faltaría razón si uno piensa así, pero también hay que pensar que una situación como la de esta pandemia no es fácil para nadie, para ningún gobierno, ni para lo fue ni para el gobierno de Italia, ni el de España, ni para Donald Trump, ni tampoco para Alberto Fernández. Eso está claro. Así que, coronavirus, inseguridad, el conurbano es el foco de la noticia. Tengo varias cosas más. Hoy se tendría que haber presentado la reforma judicial. Lo digo así en potencial, todavía no ha sucedido el día viernes, pero toda la información dice que el gobierno sigue trabajando en esa reforma, que hoy no va a ser el día. Vamos a ver si después podemos hablar con alguien en el Senado puntualmente para que en todo caso nos aclare un poquitito. volviendo al tema del gobierno, del gobierno nacional, el diario La Nación trae una nota de nuestro colega Claudio Jacqueline en la cual se habla de cambios en el gabinete. Algo más que rumores, dice Jacqueline en el diario La Nación. A falta de goles, los rumores sacuden las redes y ganan audiencia. Las versiones sobre cambio de gabinete encabezan la tabla. Esta es lo que dice esta nota de hoy del diario La Nación. Habla, por supuesto, del tema Berni frente a Sabina Frederick, pero después agrega una serie de cosas que estarían haciendo pensar que podría haber otros cambios. Bueno, la nota realmente está muy interesante. En un momento dado, bajo el subtítulo Gabinete Inestable, se habla de algunos cambios. Dice, al titular de la cartera sanitaria se lo viene manteniendo en el cargo. La pandemia lo viene manteniendo en el cargo. Y en su caso habría coincidencia entre sus propios deseos y los del presidente en estar en otro lugar. Eso por el lado de Ginés González García. Su performance está lejos de contar con un club de admiradores. Daniel Arroyo y María Eugenia Bielsa encabezan la lista. Mientras se está jugando el repechaje no es momento de hacer cambios, dice. Dice, Martín Guzmán es beneficiario en el área económica tanto como responsable. La realidad parece favorecer cierta dificultad para tomar decisiones que caracterizan al gobierno de Fernández. Postergar es sobrevivir, dice la nota de Claudio Jacqueline que por supuesto habría que leer. Hablando del gabinete, el canciller ayer fue bombardeado por fuego amigo nuevamente. Cuando uno dice fuego amigo con alguien cerca del gobierno. Como le ha pasado al presidente, bueno, ahora le han tirado a Felipe Sola. ¿Quién? Alicia Castro. Embajadora designada en Rusia. Va a tener que depender de Sola. Bueno, se pelea con su jefe. ¿Por qué? Porque Felipe Sola dijo que Nicolás Maduro era autoritario. Recordemos que Alicia Castro fue embajadora argentina en Venezuela y ha dejado amistades forjadas allí. Y bueno, ha salido a defender a Nicolás Maduro aún en contra de lo que opina el canciller que se supone que es la voz del presidente. Porque la constitución lo dice, ¿no? La política exterior la marca el presidente de la nación. Así que yo diría otro tiro por elevación Alberto Fernández. me parece que esto se sigue dando. Igualmente no hay que descartar un aspecto extremadamente ideológico de Alicia Castro que la ha llevado a este exabrupto contra quien es su jefe. Bueno, digo que esto es lo más lo más gordo en todo caso que tenemos en el día de hoy. Me voy al tema de la deuda. Dice el cronista comercial en la tapa inversores esperan guiño oficial sobre la oferta. El riesgo país está en el nivel más bajo en cuatro meses. Así que ahí el cronista nos trae esta novedad. La discusión ahora pasa por la estructura legal que respalda la oferta. Tema que también en su tapa recoge el diario Buenos Aires económico va en negocios va exactamente por el mismo lado. Por la opción de ajustes en el marco legal crece la expectativa de un acuerdo. Recuerdan nosotros lo dijimos el día lunes dijimos que se van a poner de acuerdo en lo numérico donde el gobierno ha dicho que no se puede pagar más pero antes se necesita cerrar lo legal y por ese lado puede haber resquicios para seguir negociando. Así que todo el mundo ve más o menos lo mismo en este momento. Bueno tengo que volver a hablar del tema inseguridad y lo vamos a hacer ya mismo con Eugenio Bursaco que es un experto en el tema y creo que lo tengo en línea. Lo saludo en principio. Eugenio, Hugo Grimaldi ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo está usted? Muy, muy bien. Muy bien. Y gracias por atendernos. Yo decía hace un ratito que el conurbano bonaerense tiene dos problemas extremadamente graves en este momento por supuesto la epidemia y el coronavirus que sigue creciendo pero la cuestión de la inseguridad y que esto se manifiesta en que las casas son cada día más vulnerables que los vecinos siguen teniendo miedo que hay evidentemente de muchísimo movimiento no se habla mucho de la acción del narcotráfico por detrás y quiero empezar la charla desde este lado ¿está influenciada por esta cuestión? El tiempo va a decirlo lo que está claro es que este gobierno tiene una actitud muy distinta a la anterior respecto a este tema disolvió la subsecretaría de lucha contra el narcotráfico y lo que es más grave para mí es sacó la mayor cantidad de fuerzas federales de Conurbana y de Santa Fe y eso afecta los niveles de inseguridad sobre todo de delitos violentos por eso se queja Berni contra el gobierno nacional porque no hay presencia y no hay coordinación más allá de las particularidades de la pelea personal entre Berni y Federico para mí estar libre perdón me parece que además de los de los temas personales de algún modo Berni quiere imponer su autoridad para manejar las fuerzas federales creo que va por ese lado ¿no? Sí, eso no es posible las fuerzas federales dependen del ministerio nacional pero lo cierto es que nosotros dejamos la gestión anterior con 7000 gendarmes prefectos y policías federales en el conurbano y Mar del Plata y este gobierno ha reducido ese número a niveles insignificantes y ya más allá de que no puede hacer lo que usted dice y eso es correcto y lo que hizo otro día en el puente es un disparate más allá de eso sí es cierto su queja de que no hay presencia real y no hay coordinación en las tareas y ciudades como Buenos Aires o como Rosario o las otras ciudades de Santa Fe sin ayuda federal con el avance del crimen organizado que hay es muy difícil controlarlas a eso se agrega la pandemia como bien dice usted cuarentena que ha generado una dura crisis económica que va a verificarse en los niveles de inseguridad y en el tipo de delito el año de mayor número de homicidios de la historia argentina y de tasa más alta fue el 2002 y no es casualidad eso fueron los años de los secuestros fueron señas de la crisis inseguridad muy profunda entonces en ese contexto hacer estas peleas personales y sacarle foco al tema de seguridad me parece un error uno de los tantos que han habido en estos siete meses de gestión vuelvo al tema del narcotráfico ¿opera más tranquilo en este momento? ¿sigue creciendo? y sin duda yo le marco un hecho que es bastante paradigmático hace un mes atrás se desarticuló una banda de brasileros que estaban planificando un asesinato de un juez en misiones los carteles brasileros son hoy los que más influencia tienen en esta zona de la región con muchas muertes y situaciones graves tanto en Paraguay como recientemente en Uruguay y la verdad que el hecho que oponen con esa impunidad aquí en el territorio nacional marca esa falta de foco esa falta de trabajo en este grito que tiene niveles de violencia muy alto la ministra dijo que ella no quiere perseguir el racomenudeo que no le parece que el gobierno anterior agarraba delincuentes menores y yo creo que es una actitud equivocada el racomenudeo es el último eslabón de la cadena criminal es el que la gente ve en el barrio cerca de las escuelas en el búnker a la entrada del barrio de emergencia y cuando las fuerzas no actúan contra eso el narcotraficante se siente impunidad y sabe que puede operar con más libertad ahora esto a su vez me parece que provoca el sentimiento de inseguridad de la gente por ahí la gente se arma y por eso se generan estos episodios como que trata de cuidarse por sí mismo aún matando a delincuentes como ha ocurrido en estos días yo tiendo a justificarlo por ese lado no sé usted qué piensa es así y tiene que ver con un cambio de modalidad del delito hubo hay un aumento esto yo soy asesor de varios municipios en el conurbano de lo que se llaman escruches que son los ingresos a los hogares con la gente cuando están ingresando en la casa o cuando saben que hay gente adentro ¿por qué? porque era muchos ciudadanos muchos vecinos tienen dinero en sus hogares por la crisis porque el tema bancario porque no se podía salir eso conlleva ya de por sí más peligrosidad y más violencia porque cuando el hecho ocurre en el hogar y hay otras personas las personas reaccionan se defienden y bueno pasan estos dramas justamente estos días hubo dramas de ambos lados dos jugulados que mataron uno acá en Quilmes y otro más de plata a delincuentes que les estaban en sus casas pero también hubo otros ochos horribles ayer leí a uno en Ingeniero Mayles donde entraron al hogar torturaron a las personas y las mataron porque no decían dónde tenían el dinero con lo cual también la modalidad del delito afecta la violencia y el temor que genera la gente y yo creo que esto es el reflejo de esa realidad Vuelvo al conurbano puntualmente uno podría decir que algunos delincuentes están protegidos por el poder político me refiero a lo no a los intendentes locales sino a quienes están alrededor del poder político yo no podría decir eso lo que sí puedo decir con claridad es que haber liberado miles de presos a principios de año no contribuye a generar más seguridad esa fue una medida errada en nuestra gestión anterior nos dedicamos justamente a recuperar presos evadidos más de 10.000 prófugos y yo creo que eso ayudó a tener las tasas de homicidio más bajas de la historia entonces si uno con mucha facilidad casi famoso libera delincuentes ayer veía que uno de los que participaron de esta situación en Quilmes es una persona que salió ahora estos estos dos meses en esta liberación generalizada digamos entonces me parece que yo no hablaría de connivencia política porque no me consta pero sí hablaría de decisiones políticas que son equivocadas como la de liberar presos como la de pelearse por cuestiones hasta personales cuando lo que hay que hacer es coordinar y trabajar en conjunto son todas aproximaciones equivocadas como disolver la subsecretaría de la lucha contra el narcotráfico digamos son son decisiones que tienen costos en vidas en seguridad y el conurbano y Santa Fe seguramente van a ser las zonas que más sufran estas estas decisiones por último Bursaco por supuesto que ahora la pandemia le está nublando la vista a todos los funcionarios probablemente están ocupados con su cabeza en otra cosa pero esto va a haber que empezarlo a arreglar ¿usted pondría arriba de la mesa tres o cuatro soluciones o no digo soluciones por lo menos proyectos inmediatos para tratar de solucionar la cosa? Sí, hay cosas que son muy evidentes la presencia de fuerzas federales en grandes lugares de crisis y la colaboración y coordinación para que no se superpongan esas tareas es crítico trabajar sobre el narcotráfico en todos sus sus aristas también es crítico la verdad que trabajar también más en conjunto con fiscalías especializadas por modalidades de delitos nosotros llegamos a la a la gestión con más de 300 secuestros al año y terminamos con 40 y eso es trabajo coordinado con fiscalías especializadas con grupos de investigación sin coordinación uno corre detrás del delito uno lo puede prevenir y reducirlo y lo que yo veo es eso es que se ve pelea y se ve poca coordinación y poco trabajo en conjunto claro y por último la justicia ¿cómo tendría que estar coordinada allí? bueno hay fiscalías temáticas que históricamente han trabajado bien y son las que tienen que operar cuando estos tipos de delitos trabajan recurrentemente y ahí esa coordinación entre fiscales e investigadores es clave para desarticular bandas que operan y por favor no dejemos más libres delincuentes peligrosos porque si no lo único que hacemos es alimentamos a estas bandas con mano de obra violenta y criminal Eugenio muchas gracias por la charla por todas estas cosas que usted nos ha puntualizado y la seguimos en cualquier momento un gran abrazo un gran abrazo hasta luego Eugenio Eugenio Bursaco fue secretario de seguridad de la nación también jefe de la policía metropolitana entre el 2009 y el 2011 también diputado nacional bueno alguien que conoce la cuestión desde adentro por supuesto desde la otra vereda y queríamos tomar en todo caso la voz de un experto en esta materia la inseguridad que ha empezado a quejar gravemente puntualmente a la zona del conurbano bonaerense él también apuntaba a la provincia de Santa Fe vamos a hacer una pausa mitad de programa esto es periodismo a diario hoy edición 118 viernes 24 de julio en la 125 jornada de cuarentena vamos a a seguir aguantando no se preocupen ya volvemos ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación ecomedios si sos monotributista o autónomo queremos decirte que no estás solo que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia una medida acorde a este momento tan particular porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal Argentina unida Argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por ecomedios Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa podés pagarla con tarjeta de crédito o débito y si te aderís al débito automático te damos importantes descuentos yo me quedo en casa cuidemos lo que nos une Cablevisión Fivertel y personal Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos con productos a la medida de tu organización contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección Galeno cuidamos la salud y la vida de las personas SS Salud órgano de control 0800 222 Salud web sssalud.gov.ar Hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0147 Buenos Aires Ciudad I will always be hoping hoping you will always be holding holding my heart in your hand I will understand I will understand someday one day you will understand always always move out until then well it will be right I don't know what it will be like I don't know we live in hope we live in hope on deliverance from the darkness that surrounds us hope on deliverance hope on deliverance From the darkness that surrounds us And I wouldn't mind knowing, knowing That you wouldn't mind knowing, knowing Along with my plan When it will be right I don't know what it will be like I don't know We live in hope and deliverance From the darkness that surrounds us Hope and deliverance Hope and deliverance Estamos de vuelta aquí en Periodismo a Diario Por supuesto a distancia, decíamos 125 es el día hoy de la cuarentena Llevamos nosotros más de 130 programas No, no programas, sino hace más de 130 días Que estamos aquí trabajando a distancia El famoso teletrabajo Vamos a ver ahora si podemos hablar de este tema Con un senador Con el senador Daniel Lobera Del Frente de Todos Que es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social Y hace un par de días fue protagonista De esa reunión de comisiones Donde se decidió no hacerle cambios al proyecto de ley Que viene con media sanción de la Cámara de Diputados Para que se pueda tratar la semana que viene En el recinto, en la Cámara de Senadores Lo tengo al senador Lobera en línea ¿Cómo le va? Daniel, buen día Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios ¿Cómo anda? Bien, acá andamos Acá andamos Con un día bastante lindo hoy en la provincia de La Pampa Después de 3, 4 días con tipos neviscas Y todo el cielo oscuro Bueno, acá de a poquito, de a poquito Parece que se quiere ir abriendo el cielo Pero todavía está muy nublado Bueno, ayer hubo una reunión bastante tironeada en el Senado Ahí con una discusión final Entre la vicepresidenta de la Nación y Martín Lustó De esto vamos a volver a hablar luego Porque yo quería iniciar con respecto a la ley de teletrabajo ¿Por qué motivo se ha decidido no hacerle cambios? Pese a que algunas cositas parecían que se iban a consensuar En principio, o sea, se avanzó mucho Hubo muchos diálogos O sea, a ver, esto arranca con mucho trabajo en la Cámara de Diputados Donde también participamos sectores de los senadores y de las senadoras La idea era consensuar una ley Que se votase o en diputados o en senadores Donde tuviésemos la voluntad de conseguir los consensos más rápidos Surgió en diputados, se trabajó mucho, se sacó una ley en diputados Cuando llegan senadores Planteaban la posibilidad de hacer algunos cambios Se escuchó a todos, no solo a los que públicamente fueron a las comisiones A los representantes de los trabajadores Y al ministro en una de las comisiones de las semanas anteriores En la semana posterior Estuvieron los representantes de los empresarios Y fuimos trabajando con senadores y senadores de la oposición De distintos bloques A ver si podíamos lograr un consenso con algunas modificaciones que pedían Estamos muy cerca de la mayoría de los artículos en la regulación del teletrabajo Pero la decisión de sacar dictamen sin modificaciones Es porque casualmente, si bien no son muchos los pedidos Si son pedidos que no estamos de acuerdo Que son temas contrapuestos Y entonces se decidió avanzar con la ley que tiene diputados Por una cuestión Primero porque es una ley que regula Da herramientas fundamentales de protección En una modalidad laboral Y el resto lo deja en cabeza de cada uno de los convenios colectivos de trabajo Para que sean los convenios colectivos de trabajo Los que terminen de determinar algunas acciones En cuanto a la actividad Porque no es lo mismo teletrabajar Teletrabajar en la industria del software Con empresas que a lo mejor tienen distintas Empresas en el exterior Multinacionales Que tienen una formación diferente Que cobran un salario diferente Y que están teletrabajando hace un tiempo bastante largo Y otra cosa son aquellos que La pandemia nos cruzó al medio Los obligó a teletrabajar Y a lo mejor muchos de ellos En esas modalidades Se van a quedar teletrabajando Ejemplos Que es una empleada o empleado de un estudio contable Que hoy está haciendo su tarea en teletrabajo Que trabaja a media jornada Que ya trabajaba a media jornada en forma presencial Y que probablemente No sé si va a volver a su trabajo presencial O se queda en su casa Y hay ejemplos Porque hay que regular esto rápido Porque en aquellos que estaban Teletrabajándose mucho tiempo Hubo algún tipo de regulación mínima Pero regulación al fin Con los representantes De esas entidades De los trabajadores Que algo regularon Ahora El tema de la regulación Al no estar Irrumpió muchas cosas en la Argentina Que no tienen protección Esos trabajadores y esas trabajadoras Por eso necesitamos la urgencia de la ley Yo no Para nada voy a A criticar la urgencia de la ley Creo que es necesaria La gran crítica que parece que surge Es que le está metiendo Tantas trabas a una actividad Que debería ser más flexible Que hacia el futuro La cosa Podría comenzar a A complicarse Me parece que ese es un poco La Este El gran asunto Que llevaron ahí Los empresarios Por ejemplo Exacto Pero a ver Eso es lo que Con muchos sectores De empresarios Últimamente Ahora coincidimos La ley Si la seguimos Haciendo más rígida Inclusive Una de las opciones Era Colocar Algunas Articulados Más cantidad Articulados Dentro de la ley De contrato de trabajo Lo que le hacíamos Con una absoluta rigidez Lo que hace la ley Es darle protecciones mínimas Dentro de la ley De contrato de trabajo Que no tienen hoy Esos trabajadores Y esas trabajadoras Y va a dejar En la autoridad De aplicación Que todos suponemos Que va a ser El Ministerio de Trabajo De Nación Para que En su relamentación Por eso La urgencia De que necesitábamos Tener dictamen Para votarlo Y para darle Esa herramienta Al Poder Ejecutivo Para que convoque A esos sectores Empresarios Que son distintos Que no los va a poder Convocar a todos juntos Porque El teletrabajo Es una modalidad Pero depende A la actividad Que sea Va a ser diferente Y que sea El Estado El Estado Que sean Los empresarios Del sector Y los representantes De los trabajadores Que le pongan El mayor equilibrio Que sea Y no es lo mismo La mayoría De los empresarios Hablaban del teletrabajo En forma De aquel teletrabajo Que en la Argentina Fue creciendo mucho Por suerte Y que Tiene A trabajadores Y trabajadoras Que están preparados Para eso Teletrabajar Que tienen Este Un estudio Superior Y que ganan Un salario Diferente Pero Pero la irrupción Del COVID Ha hecho Que Teletrabaje Mucha más gente Que no estaba En condiciones De teletrabajar Y que Si no se regula Si no se regula Las empresas Va a haber Muchas empresas Que van a decidir Teletrabajar Y han dado Uno de la parte Empresarial Ha dado Ejemplos Y yo les puedo Dar algunos ejemplos De mi provincia Ejemplo en que Sin regulación Ya hay una empresa Que creo que es El sur En la provincia De Buenos Aires Que le ha dicho A sus trabajadores O sea Ya le ha mandado Un convenio Para que Les da un préstamo Para que se compren La silla Y que se la va A ir descontando En cuotas Este Acá en mi ciudad Hubo casos Que De empresas Con ciento y pico Trabajadores En la provincia De La Pampa Que es una provincia Muy pequeña Que tuvieron Que teletrabajar Y Este Esas La mayoría Mujeres Porque esa empresa Justo es una empresa Que toma Tiene la mayoría Mujeres Pero no importa Si son mujeres O hombres Tuvieron que ir A teletrabajar A su casa Cuando en algunos casos No tenían Internet Tuvieron que ir A trabajar A la casa A su madre En otro caso Tenían dos o tres hijos O sea Nadie les preguntó Al no haber Una regulación Si tenían Las condiciones Mínimas Mínimas Para teletrabajar Entonces Esta ley Que hace Lo único que dice Es Que esos Teletrabajadores Tienen que tener Los mismos Derechos Y las mismas Obligaciones Que tiene Un trabajador Que hace Esa actividad De esa misma empresa En forma presencial Si tiene Algunos temas Que va a haber Que regularlos Dentro de Los convenios Colectivos Es cierto Que hay algunas Cosas Que las va a tener Que corregir La reglamentación Por eso Es la urgencia De que rápidamente El gobierno Tenga esa ley Para poder Llevar a todos Los empresarios Con cual Con la mayoría Hemos hablado De ambos bloques De ambos bloques Hemos hablado Con la mayoría De los sectores Empresarios Senadores Senadores Tengo acá Frente a mí Una encuesta Apareció ayer Así que Simplemente Para Para mencionarla Que En este momento Este 40% De las empresas Encuestadas Están trabajando En teletrabajo Cuatro De cada diez Y que La mayor parte De quienes Han respondido Esta encuesta No es la mayor parte Pero es una parte Importante Ha dicho Que gracias Al teletrabajo Ha aumentado La productividad Así que Es algo Que ha llegado Para quedarse ¿No? Yo creo que sí Por eso Es la urgencia De regularlo Seguramente Como es una Una modalidad Que vuelvo a repetir No tenemos que perder De vista esto El trabajo Ya existe Esa es la actividad Que está Que lo que vos planteas De esa encuesta Que obvio No la En estos días No la tengo Pero sí Coincido Sin tener la encuesta Coincido con eso De la encuesta Porque en algunos casos Primero Que muchas empresas Tuvieron que acelerar Su Acceso a la tecnología Que antes no la tenían Ni tenían pensado Tenerla Por el momento Tuvieron que irrumpir En rápidamente Hacer uso De la tecnología Para poder hacer Viables sus empresas Entonces probablemente Muchas de esas actividades Se van a quedar Ahora Es una modalidad La actividad existe Es una modalidad Intinta Que antes En la mayoría De los casos Se hacía en forma presencial Y ahora se va a hacer En forma virtual En forma remota Entonces ¿Qué decimos? Que es muy difícil Regularlo todo Dentro de la ley De contrato de trabajo Por eso Nosotros decidimos Sacar la ley Que vino de diputados Porque nos parece Que es la ley Más equilibrada Porque Vuelvo a repetir Son todas actividades Diferentes Que lo va a tener Que Mejorar La La reglamentación Y esa reglamentación La va a tener Que hacer Junto con cada uno De los sectores Empresarios Que correspondan A ese sector Y con los representantes De los trabajadores Simplemente Es regular Proteger Que no se afecten Derechos Que no se afecte La salud De quienes Aquellos Van a tener Que teletrabajar En su casa O en algún lugar Diferente Que no sea su casa Porque Hay gente Que puede Teletrabajar En un bar Cuando termine El tema A lo mejor De la pandemia Pero bueno Son cosas Que va a haber Que debatirlas Y discutirlas Coincido Esta Encuesta Está hecha Sobre 190 Empresas Que son socias De IDEA Apareció ayer Y es uno De los puntos Justamente El del teletrabajo Bueno IDEA IDEA fue Una de las De los sectores Críticos En algunos puntos De la ley Pero también Una encuesta Que nos amó La atención Yo no la tengo Con mano Ahora si la tengo Porque la pedí Con todo Y nos acercaron Así que estamos En AC Esquipec Que tiene una encuesta Generalizada Con todos los sectores Habla de Que hay Muchas empresas Que no están Preparadas Para esto De teletrabajar Por eso Pero no estoy Criticando Lo que dice El grupo IDEA Lo que yo digo Es el grupo IDEA Viene de un trabajo Con mucho Aumento De teletrabajo Para bien Generando Inclusivos Puestos de trabajo Para bien De un sector Superior Del que Teletrabaja No sé Si me Entiende Y tenemos Mucha gente Que no estaba Preparada Ni la empresa Ni la gente En teletrabajar Por eso Necesitamos Una ley De teletrabajo Y por eso Que regule Las pautas Mínimas Mínimas De protección Para un trabajador Y tendrá Que haber Vuelvo a repetir Mucho trabajo De los empresarios Junto con los Representantes De los trabajadores Al senador Lobera Senador Lobera Se nos acaba De cortar A ver Lo estoy perdiendo Está usted Ahí Ahí me escucha Ahí me escucha bien Ahora sí Ahora sí Ah perdón Sí Que va a haber Va a tener que haber Mucho trabajo ¿Me escuchas bien ahí? Ah sí Ahí perfecto Sí Bien Que ya digo Que va a haber La idea era Cuando hablamos Con el ministro Que el ministro Tenga la ley Lo antes posible Para que Va a haber mucho trabajo En su reglamentación Que lo va a tener Que hacer Con todo este equipo O con todos Estos representantes De los empresarios Que vos estás nombrando Y que son los que tuvieron Actividad en las comisiones Y también con los representantes De los trabajadores Entonces esas tres patas Estado regulando Trabajadores y empresarios Seguramente van a sacar El mayor equilibrio posible Para que el teletrabajo Sea beneficioso Para ambas partes Bueno La última hora Sí relacionada Con la sesión de ayer Porque hubo ahí Una disputa Por las mayorías Las minorías Y esto es algo Que yo dije ayer En la radio Y está referido a usted Ayer a la mañana Así que se lo planteo Con todas las cartas Arriba de la mesa Yo Tomando los argumentos suyos Cuando dijo Cuando le dijo Al resto De las comisiones Que se iba Que no iba a haber cambios Y que se iba A seguir Con el proyecto Que venía Con media sanción De diputados Yo dije Pero entonces ¿Para qué escuchan A quienes después No le van a prestar atención? Si ya la decisión política Está tomada Ayer se habló De mayorías De minorías Yo entiendo Que hay Una mayoría Que tiene Por supuesto La posibilidad De sacar la ley La semana que viene Pero también entiendo Que hay que escuchar Y atender Los reparos De los demás ¿Cómo se puede Explicar todo esto? ¿Desde la política? Nada más No, no, no Seguro Yo creo que A ver La democracia Tiene estos temas Que son Que no es Solo lo que pasó A lo mejor Ayer en la sesión O lo que pasó Lo que comentaba En la comisión Hay un montón De trabajo previo Hasta llegar a ese momento De hecho Cuando vos Anarás la ley Original Que se tomó Para empezar a hacer Para empezar a debatir Sobre el teletrabajo Se convocó O sea Nos juntamos Con quien era Con quien es la presidenta De la comisión De trabajo De la cámara De diputados Con Vanessa Sidley Con todo el resto De los De los Autoridades De De la comisión De trabajo De diputados Con Con senadores Y senadoras De la comisión De senadores Y empezamos A trabajar Junto Y escuchamos A los empresarios También escuchamos A los trabajadores Y cuando vos Agarrás la ley Original A la ley Que terminó saliendo Cambió En un 70% La ley O sea No cambió La columna vertebral Y ahora Pasó lo mismo Con todas Las Entidades Empresariales Que participaron En la comisión Ya habíamos tenido Reuniones previas A la comisión De los cuales Vimos Algunos temas Y les explicamos Porque no coincidíamos En algunas Situaciones De A verdad Lo no es que se Siguió en la comisión Es decir Los escuchamos Y no le vamos A dar bolillas Lo mismo que nos hicieron En la comisión Lo hicieron previo A las reuniones De comisión Que tuvimos En una o dos semanas En forma Continua La mayoría De los días Con los distintos sectores Lo pueden conombrar En la mayoría De esas reuniones He participado yo Y hemos dicho Cuáles eran Las opiniones Diferentes Ahora Más allá de eso Cosa que Tengo un diálogo Abierto Con la oposición Que representan O que son Los representantes Que están En la comisión De trabajo A veces Distinto O diferente En el tema De las sesiones Donde El diálogo Está Donde el diálogo Existe Pero también Hay que saber Que a veces Cuando no hay acuerdos Hay votaciones Y las votaciones Son No son Simpáticas Cuando uno vota Sabe Que va a tener Un resultado Que no le va a gustar Y que hay que aceptar Bueno Esto es lo que Tiene la democracia A nosotros Nos tocó Hasta hace 8 o 10 meses Atrás Ser Oposición Y en muchas De esas situaciones Nos pasaba lo mismo Hay que saber Interpretar El diálogo Lo que sea Hay una interpretación De algunas situaciones De reglamento Que son diferentes Y lo que hay que saber Es escucharse mucho Hay que saber Escucharse mucho Y hay que saber Respetarse mucho Argentina El mundo Está pasando Por un tema difícil Argentina Ni les cuento No hace falta Que les cuente Ustedes están En los medios Y saben La situación Que vive la Argentina Y no sabemos Cuál es la que va a quedar Post pandemia Entonces me parece Que el peor error El peor error Que podríamos cometer Quienes Tenemos Responsabilidad De políticas Es hacer Lo que pasó ayer No escucharnos Decir blanco Y negro Sin que La posibilidad De que haya un gris Eso No va a estar bueno Yo creo que Argentina Necesita de una mesa De todos Pero de todos Y sobre todo Cuando hay Esta fue la discusión Que tuvimos en trabajo Cuando hay crisis De esta naturaleza Y que hay que regular cosas Y a veces Hay que proteger más Siempre Hay que proteger más Pero en crisis O en temas De situaciones Difíciles Como que hoy vive El mundo Y que hoy vive Argentina Es cuando más Hay que proteger Aquellos que en la balanza Tienen mayor debilidad Y en este caso La decisión que tomamos Con teletrabajo Es Hay un sector Que va a decidir O no teletrabajar Que es el empresariado Y que tiene Una posibilidad De si no se regula De tomar algún tipo De determinaciones Que van a perjudicar A esos Trabajadores O trabajadoras Lo que queremos hacer Es que haya Una regulación Para que sea Lo más equitativo posible No es en contra De nadie Sino es que Ojalá Cosa que En eso me parece Que estamos funcionando Muy bien Ojalá que El Poder Ejecutivo Con el Ministerio De Trabajo En este caso Con los empresarios Con las Representantes De los trabajadores Busquen El mayor equilibrio Posible Hoy Se está haciendo En medio De esta pandemia Se está haciendo Lo deseable No Porque no se puede Lo deseable Lamentablemente Ante esta crisis Tremenda Se está haciendo Lo que uno puede Empujando Tratando de Resguardar Los puestos laborales Que no es fácil Tratar de ayudar A las empresas Que no es fácil Aquellos que hacen Más de 100 días Que tenían Sus puertas cerradas El COVID No parece No tener ganas De frenar Bueno Esto está Difícil Y en el caso mío Que vengo De expresión sindical Yo lo digo Siempre En mi provincia No me puso De decirlo Y tengo Una excelente Relación Con todos Los sectores Empresarios Nosotros necesitamos Que a los empresarios Se valga bien No hay Trabajadores Y trabajadoras Si no tenemos Empresas Si no tenemos Pines Y también Tenemos que ver Que lo grave De nuestro país Es que La mayoría De la mano De obra La dan las pequeñas Empresas Y las pines Y son las que peor Están pasando En este momento De pandemia En la Argentina Y en el mundo Entonces Tenemos mucho 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 Para trabajar Y hoy como salimos De esto Ojalá Que la punta Del teletrabajo Sea una De las posibilidades Que le pueda dar Que le va a cambiar La vida laboral A muchas familias de Argentina Ojalá 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 Que sí sea Senador Le agradezco Muchísimo Todas las explicaciones Al fin y al cabo Ustedes están allí Porque los ciudadanos Decidieron Quién era mayoría Y quién era minoría Así que De ese punto de vista Nadie se tiene por qué quejar Le mando un gran abrazo Un abrazo a su A la oposición Y está bueno Este intercambio De opiniones Y de ideas Porque nunca nadie Tiene Toda la razón La vamos a escuchar mucho Y en eso Seguramente Vamos a ir saliendo De a poco adelante Te mando un fuerte abrazo Y a disposición Lo mismo Buen fin de semana Senador Daniel Gracias igualmente El senador Lovera Es el presidente De la Comisión de Trabajo Y Previsión Social Y pertenece Al frente De todos Bueno Tocamos el tema Teletrabajo recién Antes la cuestión De la inseguridad Este Bursaco Más del lado Del pro Este El senador Lovera Del frente de todos Así que el programa Lo balanceamos Llegamos a las 10 de la mañana A punto de meternos En el fin de semana Este Y ya Los vamos a dejar Hasta el próximo lunes Les agradecemos La compañía Los invitamos A quedarse En Ecomedios Durante todo el día Pero puntualmente En la mañana Porque ya llega Saradi Tomaso Y después Carlos Clerici Un saludo para todos Volvemos el lunes A las 9 en punto Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios